Lisset Ecclesiar un Clemente IV año 1265. Aunque, como se sabe, pertenece al romano pontífice la total autoridad sobre las iglesias, las personalidades relevantes, las dignidades, y demás beneficios eclesiásticos, de manera que no sólo pueda, el romano pontífice, nombrar a personas de acuerdo al derecho cuando los cargos estén vacantes, sino también pueda establecer en ellos, los puestos que vayan a estar vacantes, las reglas legales, que los rijan sin embargo es una antigua costumbre la de reservar específicamente a los romanos. Pontífices, con preferencia a otros, la colación, entrega, de dignidad, legitimidad, a las iglesias, personalidades relevantes, y beneficios eclesiásticos, que estén vacantes. Así pues, nos, juzgando que es laudable esta costumbre, y aprobándola con nuestra autoridad apostólica, con todo queriendo que, esta costumbre, sea observada inviolablemente, establecemos con la misma autoridad que nos es propia, que las iglesias, personalidades relevantes, dignidades y beneficios eclesiásticos que acontezca estar en el futuro vacantes a juicio de la misma sede, que nadie presuma, fuera del romano pontífice, ya sea por el derecho de ordinaria potestad obtenida por su elección, provisión o recepción de cualquier manera que fuera, presuma, que le pertenece el estar dotado de cualquier autoridad sobre las subsodichas personas, ya sea por cartas generales o específicas, que de cualquier forma haya recibido acerca de cualquier provisión, nombramiento, sobre alguno o algunos de los citados, anteriormente, a no ser que sea por la autoridad de la curia romana sobre la nominación, de personas, para los cargos vacantes, recibida expresa y específicamente del mismo. Pontífice. Así pues, nos, si algo se hace o se atente a hacerlo, de otra manera que la dicha, decretamos que sea nulo e inválido y rito y sin validez. Lice tecclesiarum, personatum, dignitatum aliorum que beneficiorum eclesiasticorum plenaria disposicio ad romanum noscatur pontificen pertinereita, uod non saalamipsa cum veicant, poutast de iure con ferre, verum et iama eius in ipsis tribuere vacaturis, collation elm tamen eclesiarum, personatum, dignitatem et beneficiorum apud sedem apostolicam vacantium especialius teteris antiqua consuetudo romanis pontificibus reservabit. Nos itaque, laudabilem reputantes uius modi consuetudinem, et team autoritate apostolica aprobantes, aceni ilominus boulentis ipsam inviolabiliter observari, e adem autoritate statuimus, ut eclesias, personatus, dignitate set beneficia, uai apud sedem ipsam de inceps vacare contingerit, aliquis praeter romanum pontificem, uacunque superoxita autoritate munitus, si veiure ordinaria epotestatis ipsorum electio, provisio seu collatio ediliu empertineat, si beliteras superaliquorum provisione. Generales veletiam specialis sub uacunque forma receperit, nisi eisit superconferendis eisdem incuria romana vacantibus especialis et expressa abe ipsou pontificia autoritas ad tributa, conferre aliqui seu aliquibus non praesumat. Nos enim si secus actum seu actentatum fuerit, decernimus irritum etinane.